Dios es bueno que nos concede esta honra para nosotros siempre es una honra venir a la casa estar con los hermanos, compartir con los hermanos celebrar las bondades de Dios siempre me acuerdo de mi hermano Jorge el respirar el ambiente, el aire de su casa amén bien, venga conmigo a la palabra del Señor en este día si usted recuerda el jueves estuvimos hablando de un principio sencillito pero que lo sencillo no quita lo eficaz muchas veces hay cosas que pasan desapercibidas en nosotros y pueden tener un valor capital en cuanto a la aplicación del mismo hay cosas que pueden parecer para nosotros insignificantes pero para Dios tienen mucho valor y quisiéramos darle valor a todo lo que viene de Dios no importa lo pequeño que sea, lo simple que sea si viene de Dios lo recibimos amén así que abra su Biblia por favor en el libro de Mateo capítulo 6 verso 6 ahí vimos un texto que seguro puede ser o es muy probable que usted lo tenga ya memorizado porque es un texto que Jesús el Señor enseñó a la iglesia hablándole de un principio, de un fundamento que la iglesia debe tener presente no podemos dar por sentado ciertas cosas por ejemplo que una persona sea de tal o cual familia por ejemplo no necesariamente un hijo de pelotero juega pelota o no necesariamente un hijo de un basquetbolista juega basquetbol entonces pero en nosotros hay fundamentos que debiéramos darlo por sentado aunque es bueno siempre hacer revisión si ciertamente estoy aplicando los fundamentos y uno de ellos es la oración la oración es un fundamento de la vida cristiana un fundamento es parte de lo que sostiene nuestro caminar en Dios si usted recuerda el conflicto que se armó en el libro de los hechos en el capítulo 6 cuando la iglesia creció creció también la murmuración entonces hubo queja en las viudas griegas de que ellas no eran atendidas en la repartición diaria y vinieron a los apóstoles y trataron de justificarles que a ellas no se les estaba dando la porción que ellas merecían recibir diaria entonces los apóstoles sabiamente fueron al consejo y le dijeron bueno busquen entre ustedes a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que hagan este trabajo y nosotros persistiremos en dos cosas elementales en la vida de los apóstoles dijeron en el ministerio de la palabra y en la ¿se recuerda? en la oración precisamente y de eso hemos estado tratando de sacar una instrucción que el Señor nos ha dado por meses estudiando un texto muy simple pero tan simple que a veces le pasamos por encima y no miramos los detalles a veces cuando usted vaya a firmar un contrato lea las letras pequeñitas en las letras pequeñitas pueden haber ciertos misterios que usted necesita revisar amén palabra de Dios dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará no me dejes leer solo por favor me gusta leer en equipo me gusta leer en compañía si me ayuda mejor todavía dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público este es un texto que tiene ciertos misterios por ejemplo dice que el padre está en lo secreto o sea si hablamos el verbo estar en este caso que es el famoso verbo to be ser o estar habla de una posición el padre está ubicado en un lugar muy específico porque dice aquí secreto y esa palabra es una incógnita es un misterio el secreto habla de un lugar específico un lugar de encuentro un lugar donde nos encontramos con él y si el padre está en lo secreto nosotros debiéramos tratar de identificar cuál es el lugar donde nos encontramos con el padre y donde nos encontramos con el padre obviamente es en su trono su trono de gracia y misericordia pero habla de un lugar específico también porque dice entra en tu aposento y cerrada la puerta ora tu padre que está donde en secreto y tu padre que ve donde en lo secreto te recompensará en público tratando de ver este versículo en el orden Jesús el Señor trata de darle a la iglesia un recordatorio de un fundamento no dice si ora dice cuando ores porque se supone que todo creyente ora verdad o sea una suposición que todo creyente ora entonces tú cuando ores entra en tu aposento lo manda a un lugar específico que eso a mí me llamó un poquito la atención porque nosotros no tenemos costumbres de tener un lugar específico aunque debiera hacer lo correcto tener un lugar específico de orar un lugar donde usted tenga apartado ese lugar como para decir este es mi lugar secreto hay quienes oran encerrado en su closet hay quienes oran en su baño hay quienes oran en su habitación en su lugar en su habitación en su aposento y hay quienes no tienen un lugar específico para orar lo ideal sería tener un lugar específico eso sería lo ideal si usted no lo tiene no se sienta mal pero mire si usted pudiera desarrollar un lugar que sea su lugar de encuentro su lugar donde usted se reúne con Dios donde usted aparte ese tiempo para estar con Él sería fenomenal amén mis amados pero entonces dice cuando tú ores entra en tu aposento y cerrada la puerta esa palabra a mí me ha llamado mucho la atención primero porque hay que entrar al aposento y después dice hay que cerrar la puerta antes de entrar al aposento vamos a tener una luchita o una lucha y es la lucha de la acusación por lo general cuando se trata de intimidar con Dios de tener intimidad con Dios vamos a sentir de parte de nuestra carne de parte de nuestros enemigos ciertas acusaciones en cuanto a nuestro comportamiento a nuestras actitudes a nuestra dejadez a si algo hemos hecho mal vamos a sentir como que no somos dignos de entrar pero acuérdense que nosotros no entramos a la presencia de Dios por nuestra dignidad nosotros entramos por la dignidad de Cristo amén es por la dignidad de Jesús entonces cada vez que usted empiece a orar piense en tres cosas piense en vestirse de la justicia de Dios en Cristo Jesús piense en vestirse de la benignidad y de la bondad de Dios en Cristo Jesús y piense de vestirse siempre de la humildad de Jesús porque me voy a acercar al Señor algo que me ha llamado la atención es pensando en los reyes terrenales cuando una persona pide una audiencia con un rey terrenal y el rey terrenal concede la audiencia ¿sabe quién determina el tiempo de esa audiencia? el rey en nosotros no sucede así nosotros pedimos audiencia con Dios entramos a la audiencia con el gran rey con el soberano rey del cielo y de la tierra con el rey eterno con el rey de gloria con el rey de reyes y señor de señores y después de entrar en la audiencia con él nosotros determinamos el tiempo y eso me dice a mí como que algo no anda bien porque lo que yo le diga a Dios tiene mucho valor o tendría valor pero lo que Dios me diga a mí tiene mucho más valor todavía cuando yo hablo nada sucede pero cuando Dios habla el universo se mueve y eso hay que saberlo discernir y muchas veces entramos a la oración y perdónenme no quisiera que nadie se aludiera porque nos ha pasado a todos que entramos a la oración como a un ritual donde yo voy a cumplir con un tiempo donde yo debo orar pero no orar no solamente yo debo orar sino debo esperar con quien yo estoy hablando también me hable sería de muy mala educación que si yo estoy hablando con mi hermano pastor Dago y le hablo y le explico mi situación él me escucha pacientemente entonces cuando él me quiera hablar yo me pare y lo deje a él como decimos en el argot popular nuestro con la palabra en la boca no lo deje hablar entonces debe haber en nosotros la capacidad de sentarnos también a escuchar a Dios e incluso hay una sugerencia para aprender a escuchar a Dios es de ir a Dios y no decir nada leí un libro de Benny Hinn hace muchos años que él decía yo me arrodillo aunque no tenga nada que decirle a Dios porque lo que importa en la oración no es lo que yo le diga a Dios sino lo que Dios me dice a mí y para poder oír a Dios hay que callarse hermano hay que callarse y eso es una dificultad que tenemos nosotros los seres humanos que no siempre sabemos callar amados callar es un arte usted sabía hablar es un arte no todo el mundo maneja la oratoria la capacidad de hablar de expresarse de comunicarse pero callar no es fácil callar no es fácil necesitamos aprender a callar delante de la presencia del Señor y aprender a escuchar su voz amén mis amados en este texto Jesús habla de cuando nosotros vayamos a orar entremos al aposento no vamos a hablar de eso todavía porque lo que me ha llamado la atención es cerrar la puerta leímos el jueves que Dios abre puertas y Dios cierra puertas desde el génesis vemos como cerró el arca la puerta del arca y vemos en apocalipsis que el abre puertas y cierra puertas y que Dios habla por puertas abiertas y habla por puertas cerradas también y vimos que el abre puertas y en todo tiempo que se habla de abrir puertas esas puertas representan para nosotros generalmente representan bendición cada vez que un creyente dice Dios me está abriendo puerta Pablo dijo se me ha abierto una grande puerta o sea una oportunidad divina para la para la expansión del reino y nosotros los que oramos por necesidades particulares cuando vemos que las cosas están fluyendo para bien respondemos de esa manera se me está abriendo puerta se abrió una puerta amén pero hay dos textos que leímos el jueves que podemos hacer memoria porque hoy vamos a tocar dos áreas más en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 el Señor le habla a la iglesia de la odisea hablándole de que él estaba a la puerta y llamaba y decía y si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo en Mateo 6 6 dice que tú debes ahora cerrar la puerta y hacía una pregunta y vuelvo y la hago hoy ¿qué es más fácil abrir puerta o cerrar puerta? ¿qué le resulta a usted más fácil abrir la puerta o cerrar la puerta? amados las dos pueden ser relativamente fácil si hay un corazón humilde pero las dos pueden ser muy difícil si hay un corazón soberbio también porque tanto cuando Dios dice que abramos la puerta es porque nos hemos endurecido y necesitamos abrirnos para que Dios entre y obre en nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros pero muchas veces Dios habla habla y habla de tantas formas y de tantas maneras que habla por voz profética que habla por canciones que habla por sueños que habla por boca de hermanos directamente que habla por circunstancia y Dios te está hablando por la dureza de nuestro corazón no nos deja todavía discernir que es que Dios nos está hablando y no abrimos el corazón a lo que Dios quiere enseñarnos entonces tiene que venir el quebrantamiento Dios habla por amor y habla por dolor también y no siempre el dolor es la primera alternativa de Dios Dios siempre va a apelar a lo que Él es rico en misericordia paciente y clemente se va Él va a apelar a su naturaleza a lo que Él es a quien Él es y Él va a tratar de que tú puedas escucharle y puedas entenderle y puedas abrir tu corazón para Él hacer lo que Él quiere hacer contigo porque aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo que está haciendo Dios hoy conmigo yo te voy a responder Dios está perfeccionando su obra en ti Dios está perfeccionando su obra en ti y su obra es perfeccionar el carácter de Cristo en ti que tú seas conocido como tal como hijo de Dios que no sea necesario que tú saques una credencial del bolsillo o que tú tengas que vestir de algún tipo de atuendo para hacer ver a los demás que tú eres cristiano sino que tus buenas obras alumbre delante de los hombres para que el nombre del Señor sea glorificado no hay cosa más hermosa y poderosa cuando a un creyente lo identifican no porque dice amén no porque dice aleluya no porque anda con una biblia no porque anda con una corbata sino porque camina conforme al diseño eterno de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable pero para caminar en ese diseño yo debo ser sensible a su voz y muchas veces somos insensibles por eso hemos oído mensajes tan tan confrontador en cuanto al orgullo en cuanto a la soberbia porque puede ser que nosotros sin darnos cuenta nos hayamos creído el cuento de que somos humildes amados y oyendo los mensajes le decía el jueves que en una ocasión una hermana escribió un texto al pastor diciéndole pastor usted no sabe que usted está hablando de mí y yo decía y de mí también alguien se ha sentido como que han estado hablando de él como que nada más le ha faltado que digan el nombre porque uno mismo se engaña engañoso es el corazón y dice la Biblia y perverso no solamente engañoso sino perverso y dice ¿quién lo conocerá? perverso es porque te hace creer cosas que tú no eres y te vende te vende ideas que tú puedes creerte verdad y son mentiras hermanos necesitamos ser sinceramente corregidos por Dios y llevados al nivel de entender que solamente humilde y manso es el Señor y nos mandó aprender de Él aprendamos del Señor el jueves hablamos de cerrar dos puertas empezamos con la primera y tiene que ver con el mismo con las zambullidas de Nahamán porque para mí fueron muy 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 confrontadoras y también fueron muy parecidas una tras otra porque todas terminaban en el mismo espíritu soberbia orgullo altivez petulancia arrogancia no siempre nosotros nos damos cuenta de que estamos actuando con cierta altivez y hablamos el jueves de dos hablamos de la primera que tiene que ver con el orgullo religioso hermano mire a un a un artista quizás usted le puede tolerar su soberbia porque no conoce a Dios y se puede creer que él es la última pepsicola del desierto quizás a un político usted le puede tolerar porque es un desconocedor de la verdad de quien es Dios su arrogancia política quizás a una persona que está en opulencia económica puede tolerarle usted eso ¿por qué? porque desconoce pero a un creyente que sea orgullosamente religioso como que no concuerda orgullosa orgullosamente religioso como que eso eso como dicen como dicen los jóvenes eso no machea ¿verdad que no? y vimos entonces como un fariseo se creyó mejor que los demás cuidado si nos creemos mejores que los demás porque si ciertamente nos creemos eso entonces estamos nosotros en serio conflicto nosotros somos deudores y de eso nos ha hablado el Señor cada día más a mayor nivel de gracia mayor nivel de deuda o sea que si Dios te ha honrado en el ministerio y te ha dado gracia y revelación y palabra tu deuda es mayor que el que no tiene el mismo nivel de revelación por lo tanto mayor nivel de deuda diga conmigo mayor nivel mayor nivel de demanda Dios demanda que seamos más humildes te ha dado mucho Dios te demanda mucho a esta casa que es una casa profética donde el Señor habla de una manera muy directa y muy precisa se le demanda más porque se le ha dado más por eso la demanda del reino hablaba con un hermano que caminábamos juntos esta mañana venimos juntos y le decía mira una de las cosas que hace que una persona choque de frente cuando se encuentra con la verdad de la revelación del reino es que va a oír cosas que nunca ha oído y se va a encontrar con confrontaciones que nunca pensó que lo iban a confrontar porque uno viene incluso hasta con cierto orgullo religioso cuando llega la revelación del reino te hace ver que todo todo tu orgullo religioso es completamente para Dios innecesario Dios no necesita nada de eso al contrario Dios quiere alejarlo de ti porque Dios da gracia al humilde mas mira de lejos al altivo amén mis amados entonces tocamos ese punto pero hubo otro puntito que tocamos que lo hicimos como un tipo de ver porque la puerta no siempre se cierra dice la palabra que cerremos la puerta en Apocalipsis dice que abramos la puerta pero en Mateo 6 dice cierra la puerta lo primero que debe hacer es cerrar la puerta o sea hay puertas que hay que cerrarla hay episodios hay grietas que hay que cerrarlas y para yo cerrar la grieta primero tengo que identificarla me fue de mucha consolación y digo esto como testimonio porque porque hablamos el jueves los que estuvieron ahí los que no han visto el video si lo pueden ver le puedo recordar que una de las cosas que le dije con verdad en América eso no se usa mucho pero en los países nuestros se usa mucho el ir al mecánico a reparar un carro viejo ¿cuántos aquí por casualidad llegaron a tener carro viejo? aquí eso no se usa aquí usted lo lleva a la casa y ahora pero déjeme decirle algo que pensaba en esto aquí ya en la modernidad en la modernidad tecnológica los mecánicos como que no tienen mucho trabajo porque ahora le ponen una computadora y la computadora le hace un scan un scan a todo el vehículo y te dice dónde está el fallo y de inmediato el mecánico sabe para dónde va antes no era así antes el mecánico tenía que encender el vehículo escuchar el vehículo acelerar y ver dónde que está dando el bendito fallo ¿a cuánto le pasó eso alguna vez? pastor ¿alguna vez usted tuvo un carro viejo? ¿varios? y cuando usted va entonces el mecánico tiene que hacer el trabajo de buscar el fallo hasta encontrar el fallo reparar el fallo y después de reparar el fallo entonces viene lo interesante ¿qué es lo interesante? probar probar si la reparación funcionó probar si el mecánico acertó dónde era que específicamente había el fallo muchas veces sí muchas veces acertaban pero muchas veces salían a dar una vuelta para probar el carro y tenían que volver al taller porque todavía el fallo seguía ¿alguien sabe de lo que le estoy hablando? hoy día no hoy día te ponen un escáner al vehículo y el escáner en la computadora le hace un chequeo completo al vehículo y te dice aquí que está el fallo así es fácil en cierto modo pero en Dios ser un mecánico viejo o ser un escáner en Dios es igualito porque Dios sabe dónde está el fallo ahora ¿qué quiere Dios? que sepamos nosotros dónde está el fallo porque las las grietas que se pueden quedar en nosotros pueden estar ahí y nosotros mismos cubrirlas o maquillarlas o ocultarlas a un nivel de que no quisiéramos como que nadie sepa que yo tengo una grieta en esa área pero las grietas tienen una situación tienen algo interesante que las grietas empiezan pequeñas y si tú no la tratas a tiempo las grietas van abriendo más una pequeña grieta que empezó aquí en esta esquina si no se trata a tiempo cuando usted viene a abrir los ojos otra vez está de este lado ya se va abriendo se va abriendo se va abriendo se va abriendo y va creando una situación hasta que crea una ruptura entonces hay puertas abiertas y hay puertas que hay que cerrar hay puertas que hay que abrir y hay puertas que hay que cerrar porque le digo que recibió una palabra como de consolación como un mecánico de carro viejo porque hablando de esto en el segundo tema que hablamos el jueves hablamos de que hay falta de perdón en muchas en muchos de nosotros y esas son puertas que son difíciles de cerrar y antes de entrar en el secreto yo debo cerrar esas puertas para que mi eficacia en el secreto sea evidente ¿por qué digo evidente? porque cuando Jesús dice que todo lo que tú pidas al Padre en secreto Él te recompensará en público significa que el tiempo que yo invierto en el secreto en público habrá una recompensa del Padre habrá una manera de Dios honrar que tú estuviste en el secreto la revelación viene del secreto la gracia viene del secreto la unción viene del secreto todos reciben el secreto el Padre da en el secreto y recompensa en público pero muchas veces vemos que la recompensa como que tarda o que no llega y puede ser no es porque el Padre no esté dispuesto a darnos la recompensa puede ser que nosotros no hayamos cerrado la puerta puede ser y por eso eso me ha llamado la atención y me ha detenido a leer y a leer y a leer y a leer y a escudriñar y a hurgar en mí mismo cosas que pueden ser obstáculos para que en el secreto haya eficacia el Dios nuestro camina en el secreto se revela en el secreto y recompensa en público pero para que eso pase yo debo tener la claridad de que debo cerrar la puerta de cual puerta está hablando este hombre cada uno de nosotros puede hacer una revisión simple y rápida si en nosotros hay una relación que está afectada relación fraterna relación familiar relación conyugal que puede ser que sea para ti algo insignificante para ti insignificante pero para Dios muy significante recuerda usted de aquellos dos hombres o de aquel hombre que vino al templo que la Biblia dice si tú vas a la casa de Dios y lleva tu ofrenda y allí en el altar te acuerdas de que tienes algo en contra o que tu hermano tiene algo en contra tuya que dice la Biblia deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano amado esa palabrita ve y reconcíliate con tu hermano suena muy muy hermoso leerlo pero no siempre eso es tan fácil de hacerlo porque para eso hay que golpear bien duro el orgullo y bien duro la soberbia para decir yo debo reconocer que mi hermano y yo hemos tenido ciertas fricciones y necesitamos sanar la relación no siempre lo hacemos pero me consoló mucho escuchar una persona que se me acercó y me dijo pastor después que oí la palabra el jueves tomé autoridad y llamé a una persona que tenía que llamar y hablé con esa persona y aclaré ciertos puntos con esa persona y yo dije Dios funcionó la prueba del carrito viejo funcionó funcionó ¿por qué? porque alguien se atrevió a decir yo debo hacer algo en esto porque esto me está afectando cuando me arrodillo cuando vengo al sugar secreto esto viene a mi mente de una manera incontrolable no lo puedo controlar me llega a la mente que yo estoy presentando ofrenda delante del Dios Santo enojado con mi hermano oh y cómo puede ser eso o que estoy presentando ofrenda delante del Dios Santo con una con una actitud contra mi hermano amados ayer mismo precisamente el pastor Marcos oraba hablando del primer homicidio de la Biblia ¿dónde sucedió? sucedió en un altar y sucedió por una ofrenda entre dos hermanos de sangre Caín mata a Abel por celo por envidia en un momento que tú no puedes explicar qué le pudo haber generado a este hombre tal ira como para matar a su hermano sin embargo en nosotros en la casa de Dios posiblemente no seamos igual en el contexto de matar pero sí de poner lejos a este hermano hermano mientras más nosotros entendamos que a los débiles se les sobrelleva la carga más reflejaremos madurez entonces a los débiles se les sobrelleva la carga pero si tú a un débil lo que le pones más carga lo vas a hundir mientras Dios te hace fuerte a ti sobrelleva al débil sobrecarga al débil ora por el débil abraza al débil busca al débil carga al débil hasta que se fortalezca en el nombre de Jesús amén esos fueron los dos puntos del jueves pero hoy vamos a ver un elemento que no siempre podemos dejarlo fuera de nuestras vidas y es algo que no podemos tampoco evitar pelear contra él constantemente vamos a cerrar otra puerta esta mañana usted está dispuesto le aseguro que no va a ser tan fácil pero lo vamos a intentar hay una piececita así como de ese tamaño que se usa para impedir que la puerta se cierre ¿cuántos la han visto? son de goma se le ponen a las puertas y eso impide que la puerta cierre y tú puedes hacer lo que sea para cerrar si tiene esa piececita debajo la puerta no va a cerrar ¿cómo se llama? puya cuña a una cuña ok una cuña no es lo mismo una cuña que una cuña esa cuña impide que la puerta se cierre aunque tú le hagas fuerza esa pequeña pieza está impidiendo que la puerta se cierre tú puedes hacer toda la fuerza posible pero esa pequeña pieza te está impidiendo que la puerta se cierre tú puedes hacer sacrificios enormes por cerrar puertas y por cerrar la puerta pero hay cositas que están impidiendo que la puerta se cierre y que tu comunión íntima sea efectiva no es que tú no estás orando vamos a aclarar esto tú puedes estar orando y tú puedes tener vida de oración pero no necesariamente significa que tu oración es eficaz si no el apóstol Santiago no lo hubiese dicho en Santiago capítulo 5 Santiago 5 dijo la oración eficaz del justo puede mucho si dice que hay oración eficaz es porque hay oraciones ineficaces hay oraciones que no logran el propósito y no es porque Dios no la oiga Dios siempre escucha nunca diga que Dios no la escucha Dios siempre escucha lo que Dios no va a hacer es responderte Él te va a escuchar y te responderá fácilmente antes de darte la respuesta a la petición te responderá con una corrección para responderte yo puedo responder esa petición pero necesito que tú hagas esto ¿qué debes hacer? reconcíliate con tu hermano primero y ven entrame a la ofrenda ahí entra Mr. Soberbio otra vez y no queremos entrar en esto de yo pedirle perdón a mi hermano a mi hermana a reconocer que yo le fallé reconocer que le falté reconocer que le herí reconocer que lo menosprecié reconocer que lo maltraté reconocer que le dije una palabra inadecuada amados eso no siempre pasa no siempre pasa ahoguen creyentes muchas veces amados justificamos que el que me faltó fue él y él fue el que me ofendió y yo por eso no pido perdón amados si usted es el maduro el entendido vaya usted muestrele su madurez sobrellévele la carga sobrellévele la milla y cumpla así la ley de Cristo entonces vaya y dígale al hermano perdóname hermano si yo con mi actitud con mi palabra te falté yo no quiero tener nada que me entorpezca en mi comunión íntima con Dios alguien dice amén pero vamos a hablar de dos esta mañana vamos a hablar de un tema que usted no puede evitar cargar en sus en sus hombros y posiblemente sea algo que para muchos se le haga difícil de dejar sobre todo en esta ciudad en esta ciudad es muy común que la gente ande turbada y afanada abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 38 el 42 vamos a hablar de dos puertas esta mañana dos puertas vamos a ver si podemos cerrar por lo menos una de las dos oramos al Señor que las cerremos las dos en el nombre de Jesús para que entremos en el secreto y del secreto salgamos bendecidos prosperados y llenos de su gracia dice Jesús visita a Marta y a María aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa ¿quién fue que les recibió? vamos a aclarar esto ¿quién fue que les recibió? aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa ¿quién fue que les recibió? muy importante esto esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás ¿con cuántas cosas? con muchas cosas pero una sola cosa o una cosa es una sola o solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada amén amados Dios nos ha enseñado y hemos aprendido aquí por por instrucción de nuestro pastor que todo servicio a Dios sin comunión trae turbación quien recibe a Jesús es Marta y quien descuida a Jesús es Marta también María aprovechó la oportunidad de decir tengo el maestro en casa esta oportunidad yo no la voy a perder no me voy a perder la oportunidad de sentarme a sus pies aprender de él nosotros venimos con un arsenal con un con un equipaje de afanes mentales de tal manera que en nuestras oraciones hasta concentrarnos se nos hace difícil y no sé si estoy hablando por voz por voz particular pero amados muchas veces son tantos los bombardeos que tenemos sea de la misma realidad externa sea de la economía sea de la familia sea de la salud que concentrarnos en hablar con Dios en descansar en Dios se nos hace difícil por lo menos hablo por mí se nos hace difícil entonces el afán ha sido uno de los peores enemigos de la vida de la fe porque andamos tan rápido que no tenemos tiempo para detenernos a escuchar al maestro a sentarnos a los pies de Dios en el año 2009 recuerdo perfectamente nuestra congregación estaba en un proceso bien interesante todavía estábamos nosotros en el proceso del apago del templo y cuando estábamos en ese proceso obviamente un proceso fuerte para nosotros sin vender nada como hemos aprendido sin hacer ningún tipo de depresión económica sino creyéndole a Dios pero teniendo un templo viejo que había que repararlo y simultáneamente pagarlo pagando y reparando las cargas que venían sobre mí no eran una ni dos porque además de la congregación teníamos las cargas del templo que se nos estaba muchas veces cayendo encima todavía no habíamos podido hacer el cambio de muchas cosas que teníamos que cambiar dentro del edificio y obviamente a los pastores nos llega de todo a los pastores nos llegan de todo y nos llegan muchas veces cosas como que uno no debiera ni llegarles a uno pero le llegan y estaba bien bien cargado bien cargado hasta que llegué un día a la casa de Dios y en vez de ir a la oficina seguí derechito para el templo derechito para el santuario y me senté en un asiento solito como a las nueve de la mañana y vino vino la inquietud del espíritu como siéntate a mis pies y descansa amado y me senté y empecé a hablar con Dios como si estuviera hablando en voz alta con alguien que está a mi lado que no lo ve el hombre no lo ve cualquiera sino que el hombre espiritual sabe que él está ahí porque esa es su promesa fiel él está ahí y empecé a descargar en Dios todas mis cargas y empecé a descansar en Dios todas mis frustraciones porque en el momento no tenía fuerza para resolverlas y empecé a entender que el afán me estaba ahogando mi comunión que necesitaba estar reposado para poder entrar en Dios en comunión con Dios amados a Dios se le conoce inquietud a Dios se le conoce inquietud en el salmo 51 que el pastor nuestro predicó una serie de mensajes sobre la verdad dice que Dios ama la verdad en lo íntimo salmo 51 6 Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto te he hecho comprender sabiduría cuando tú estás en el secreto puede entender cosas que no entendían cosas que no veías pero los afanes no te dejan verlas las bondades de Dios son tantas que enumerarlas no podríamos pero a veces el afán no nos deja verlas el afán es tan alto que muchas veces podemos acostarnos a un dormir y no descansar ¿cuántos saben que dormir y descansar no es lo mismo? que tú puedes dormir y no necesariamente descansaste ¿cuántos se han levantado cansados? como que suena extraño porque se supone que si tú te acostaste debe levantarte renovado o animado pero a veces uno se acuesta y la mente sigue trabajando dice uno del equipo nuestro pastoral dice ese cerebro sigue encendido y al estar encendido sigue trabajando y sigue generando un tipo de agotamiento mental nosotros podemos estar aún aquí y nuestra mente quién sabe dónde porque los afanes nos atrapan de una manera tan sutil que nos pueden robar la concentración del enfoque hablando con personas estamos hablando y estamos distraídos pensando en algo que me está trabajando internamente y no puedo esconderlo no puedo taparlo no puedo ocultarlo y brota de mí una conducta a veces hasta un poquito inadecuada porque alguien me está hablando y en vez de ponerle atención a ese alguien yo estoy pensando en otra cosa y me están tocando un tema que puede ser de mucho valor para esa persona pero yo estoy en otra cosa y cuando quisiera cuando quiero responderle no respondo adecuadamente porque estoy en otra cosa donde está el problema que hay una puerta abierta que yo debo cerrar que se llama afán en el salmo 46 10 la biblia dice está quietos y conoced que yo soy dios usted cree que es fácil estarse quieto hermanos de mi alma podemos decir sí pero no se crea que es tan fácil quedarse quieto tú ir al secreto y quedarte tranquilito donde ningún pensamiento pueda tomar lugar que no sea él donde ningún pensamiento pueda tomar control que no sea él donde mi pensamiento no sea mi deuda mi dolor mi quebranto mi familia mi hijo mi hija mi deuda mi trabajo mi jefe mi incomodidad sino que sea como agrado a mi señor como agrado a Dios eso no es tan fácil pero tenemos quien nos ayude a tener esa comunión íntima se llama Espíritu Santo tenemos quien nos dé la capacidad por el Espíritu de poder entrar en su presencia y echar todas las ansiedades delante de él porque él tiene cuidado de nosotros y descansar en su presencia soltarnos en Dios hay un elemento que puede ser que para algunos les sea un poco incómodo y hasta difícil ¿cuál? tiempo tiempo pero a veces digo pero la gente cuantifica el tiempo para caminar entonces sáquele provecho a su caminar si usted tiene una caminadora en su casa y usted camina en su casa haga las dos cosas se puede se puede yo lo he demostrado que sí que se puede se puede caminar y se puede orar a la vez entonces aprovechelo pero muchas veces justificamos que nuestra comunión es un poquito apresurada porque no tenemos tiempo en este país nadie tiene tiempo pero que yo sepa todavía en este país en Europa y en Asia y en Oceanía y en África las horas tienen los días tienen 24 horas todavía yo creo que no se ha inventado un día que tenga 26 o 28 o 20 o 36 24 es un asunto de administración del tiempo si tengo que levantarme a las 5 para irme a trabajar pues me levanto a las 4 para tener un tiempo de comunión con Dios amado y un tiempo de comunión con Dios me puede dar a mí la fortaleza la brillantez la lucidez que no me dé una hora de sueño porque puede ser que el sueño que aunque suena reparador no necesariamente sea descanso solamente la presencia de Dios da descanso tú te puedes acostar en una nube y no descansa pero en la presencia de Dios hay descanso venimos cargados venimos agobiados los que tenemos familia los que tenemos hijos los que tenemos empleos los que tenemos compromisos financieros nos cargamos amado pero a la hora de entrar a la presencia de Dios debo buscar la forma de antes de entrar cerrar todo eso para que nada de eso me robe la concentración porque de que te la roba te la roba porque la puerta está abierta y en medio de la comunión íntima hay un bloqueo que tú no puedes controlar porque viene indirectamente con las intenciones de quitarte el enfoque amados perdónenme nadie se aluda pero muchas veces cuántas veces nos hemos dormido en oración y el pastor predicó un mensaje que en el jubileo que a mí me dejó pensativo porque yo bendigo a Dios por la revelación que le da el pastor ¿qué pasa cuando estamos dormidos? amado cuando usted está dormido usted está como muerto entonces al ir a la oración con tantos agobios la carne nuestra es débil y vulnerable y fácilmente engañoso el corazón y nos dormimos ¿no le ha pasado a nadie eso? hemos tenido un tiempo muy hermoso pero ha sido un dormitar no hemos dicho nada ni hemos escuchado nada porque el afán que tenemos la turbación mental nos quita fuerza para poder tener comunión íntima con Dios hay que cerrar el afán mis hermanos hay que hacer un ejercicio programático si es posible con el reloj y decir si yo puedo hacer media hora de caminata yo puedo hacer media hora de oración simultánea también o 45 de oración y si mi lugar secreto es la caminadora porque en el lugar secreto tendremos Dios y yo comunión íntima entonces si mi lugar secreto es la bicicleta ahí pondré yo entonces mi comunión íntima con Dios si mi lugar secreto es caminando en el parque ahí caminaré con Dios pero si mi lugar secreto es en mi habitación yo voy a hacer el esfuerzo porque tengo que hacer un programa de esfuerzo para poder lograr que esa comunión no se rompa cuando una relación no tiene comunión no tiene intimidad está expuesta a perecer está expuesta a perecer y a entrar en hábitos de distanciamiento donde posiblemente nada más digamos Señor tú sabes lo que yo necesito no tengo que decirte mucho amados tiempo con Dios cuando se trata de comunión tiempo con Dios pero el afán es nuestro peor enemigo sobre todo en la era de la posmodernidad donde la gente tiene tanta facilidad hay tantos obstáculos para la intimidad hay que cerrar esa puerta que cuando usted se arrodille el afán no le gane a usted la batalla que cuando usted se arrodille usted está enfocado a que usted va yo voy a una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores voy a un encuentro face to face con mi Dios voy a hablar con Dios y mi comunión con Dios no puede ser entorpecida por cosas que yo sé que están pero yo no la voy a dejar entrar así que en el secreto no deje que el afán entre y te robe lo mejor porque te va a robar la concentración de lo que Dios puede decirte a ti amados mientras estamos afanados y turbados no siempre podemos escuchar una gente afanada y turbada no siempre escucha por eso aún en medio de las congregaciones hablamos predicamos oímos el mensaje y perdónenme yo no estoy improvisando esto también puedo decir que ya tengo unos cuantos añitos en el ministerio tú le preguntas a hermanos fuera del templo de qué se habló y no saben ¿sabe por qué? porque pueden estar mirando para acá pero su mente está pensando para allá y es la misma obra del afán el afán se define como una mente bifurcada una mente bifurcada significa que la mente está como en cuatro cosas a la vez no hermano estamos aquí espíritu alma y cuerpo y le decimos al alma alma mía concéntrate tú estás en la presencia de Dios valora lo que Dios te dice cuídate cuídate porque esto no respeta rango a veces nosotros mismos los ministros nos involucramos tanto en el ministerio que descuidamos al Dios del ministerio y no puede ser primero Dios después el ministerio sin Dios no hay ministerio la clave del ministerio es Dios la fuerza del ministerio es Dios la gracia en el ministerio viene de Dios la revelación viene de Dios la unción viene de Dios pero donde se recibe es en el secreto en el lugar secreto en el lugar donde Dios y yo podemos hablar con tranquilidad sin que ningún pensamiento me perturbe y aunque tenga cosas que me perturben no podrán vencer mi deseo de estar en la presencia de Dios porque no lo voy a dejar entrar dígale a alguien no lo dejes entrar no lo dejes entrar amados es un ejercicio que vamos a tener que pelear y pelearlo face to face porque no no tiene que ver con color ni con posición ni con ministerio a todos nos toca la puerta y vamos a la oración y vamos muy afanados y vamos a la oración y vamos muy a veces turbados imagínese usted usted turbado como usted va a poder tener tranquilidad para escuchar lo que Dios te está diciendo no va a escuchar nada porque está turbado a veces ni en lo natural escuchamos cuando estamos turbados mucho menos en lo espiritual usted no ha hablado con una persona cuando está turbado en lo natural usted le dando hey te estoy hablando ah perdóname 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 y vuelve y te habla hey te estoy hablando que te pasa a ti hoy que tú tienes hoy porque te he hablado como tres veces y las tres veces te me ha ido hay algo que está trabajando dentro de ti que tú no puedes controlar pero amado si tú sabes que eso está ahí dentro de ti ve al mismo Dios que puede tomar tus cargas échalas a sus pies y descansa en él échalas a sus pies señor esto me está preocupando hay una preocupación que yo quiero soltarla y la voy a soltar antes de entrar en la comunión íntima porque en la comunión íntima tú me vas a dar de ti y yo necesito estar preparado no quisiera que lo que Dios me dé por causa del afán se me vaya o se me pierda o el enemigo me lo robe yo quiero que permanezca lo que Dios me da porque en el lugar secreto es en el lugar donde Dios me imparte amados si nosotros vemos hoy un hombre que tiene una gracia revelación palabra impresionante para mí lo digo como predicador impresionante usted cree que eso es fortuito usted cree que eso llegó por Amazon no eso es el resultado del secreto eso que usted ve que de una palabra te puede hacer una exponencia gloriosa es porque el secreto está activado entonces donde hay secreto hay revelación donde hay secreto hay unción donde hay secreto hay discernimiento donde hay secreto hay firmeza donde hay secreto no hay turbación aunque vengan lo que vengan aunque digan lo que vivan aunque digan lo que digan yo sé quien está conmigo y Jehová está conmigo como poderoso gigante porque yo sé que él está conmigo su promesa fiel me acompaña no puedo temer ni puedo dejarme amedrentar tampoco porque yo sé que los días se van a poner cada día más de mal en peor hermanos de mal en peor aunque nosotros hay promesas fieles de que tinieblas cubrirán la tierra cubrirán las naciones pero sobre nosotros amanecerá Jehová el mundo irá de mal en peor y nosotros no podemos entrar en la corriente del mundo que me hace diferente a mí del mundo en un tiempo tan difícil como este que cuando el mundo se desespera yo mantengo mi enfoque en aquel que dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo cuando pase por el fuego no te quemará y si por las aguas no te van a negar tampoco entonces que hace la diferencia en medio de un mundo que anda en confusión y que anda en distracción es una iglesia enfocada una iglesia que entró en el secreto podemos cerrar esa puerta usted cree que usted la puede cerrar pastor dígame por lo menos voy a intentar cerrarla porque mire de que no es fácil no es fácil cuando usted vaya al secreto cuando usted intente ya entrar en comunión con Dios dígale Señor vísteme de la justicia de Cristo vísteme de la mansedumbre de Cristo vísteme de la humildad de Cristo voy a entrar en una audiencia personal contigo y no puedo entrar allí en una actitud que no agrade tu corazón no es que Dios no conozca nuestras preocupaciones nuestras ansiedades al contrario las conoce pero para beneficio nuestro quiere que nosotros las soltemos amados mientras andamos turbados y afanados nosotros mismos no hacemos diferencia con los que no conocen a Dios y se lo digo porque lo he vivido una persona turbada y afanada no hace diferencia la diferencia nuestra es que aunque tengamos las dificultades que tengamos mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo y si Dios prometió estar conmigo yo caminaré confiando en Él y me levantaré y me sobrepondré y confiaré en Él y echaré las cargas a Él y esperaré en Él porque fiel es Él amén mis amados segunda puertita que vamos a tratar de cerrar y cuando digo tratar porque esta tiene que ver con cónyuges y complica un poquito cuando se trata de dos porque no siempre uno puede estar dispuesto por el otro no entonces ahí hay un conflicto a veces pasa en matrimonios de creyentes también igual una puerta para que el secreto tenga eficacia es cerrar una mala relación conyugal y suena fuerte pero a veces pasa una mala relación conyugal puede ser un obstáculo para una victoria para victoria en el secreto los que no son casados quizás se libran de esta puerta pero los que somos casados tenemos que pisar bien fino en el contexto de lo que significa tener una pareja por la cual yo debo velar y por la cual yo debo caminar fino delante de Dios para que mi secreto sea eficaz para que mi vida en el secreto sea eficaz mi relación conyugal tiene que andar muy alineada a Dios también aló se pusieron muy serios primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 7 dice la palabra de Dios primera de Pedro 3 del 1 al 7 dice dice así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos voy a parar ahí amados si si hay una palabra en la posmodernidad que las mujeres no quieren leer es la palabra sujetas si las mujeres pudieran borrar esa palabra en la posmodernidad de la Biblia sujetas la borraran si pudieran hacerlo lo hicieran claro aquí no pero si me voy al diccionario y busco lo que significa andar sujetos yo creo que las mujeres debieran celebrar andar sujetas porque la palabra sujetos es la palabra upotazo y la palabra upotazo es ponerse por debajo de la autoridad delegada Dios le delegó al hombre un nivel de autoridad y si la mujer camina bajo esa autoridad la autoridad de Dios no para infundir terror ni temor al contrario la autoridad de Dios es para proveer seguridad dirección firmeza protección guianza y no me diga usted a mi que usted no quisiera tener dirección protección dirección guianza y firmeza cuantos quisieran eso porque la gente no cree en el gobierno de los hombres ya porque la gente no cree en los políticos o una gran mayoría no cree yo estoy cada día aprendiendo más de mi pastor cada día creo menos en políticos cada día creo menos sin embargo lo que la autoridad representa es seguridad firmeza protección dirección si se aplica bien si se mal aplica como sea mal aplicado ya nadie respeta ni cree mucho en la autoridad política porque lo que hemos visto es totalmente lo contrario mal uso aprovechamiento manipulación chantaje robos y todas esas cosas por eso pero si la Biblia dice aquí a las mujeres que estén sujetas a vuestros maridos le están diciendo pónganse bajo su cuidado déjense cuidar casadas déjense cuidar me sorprende que los hombres han dicho amén y las mujeres están calladas no sorprende eso si de verdad me sorprende un poquito eso yo pensaba que la mujer amén y los hombres dijeron amén pastor amén está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas evangelismo sin palabra wow poderoso un evangelismo por testimonio un evangelismo por ejemplo un evangelismo por vida considerando vuestra conducta casta y respetuosa tres vuestro atavío no sea el exterior de peinados ostentosos de adornos de oro vestidos lujosos sino el interno el del corazón el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas esa palabra no la quieren leer están sujetas a sus maridos eso ya las mujeres sujetas a sus maridos amadas déjense cuidar déjense guiar déjense orientar déjense querer por sus maridos yo pensaba que iba a ir un amén poderosísimo a veces uno se hace expectativas de predicador que uno cree wow aquí la mujer va a dar un grito de júbilo grito de júbilo grito de júbilo como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser que hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza ahora viene a los maridos ahora se van a dar gloria vosotros maridos igualmente vivir con ellas como este elemento parece sencillo pero escuche al hombre Dios le pide sabiduría para vivir con la mujer sabiduría sabiduría y no terrenal ni animal ni diabólica necesitamos sabiduría celestial porque Dios en ningún momento dijo que a la mujer había que entenderla el Dios había que amarla y para amarla como Dios quiere que la amemos tenemos que ser sabios porque hay momentos en que no vamos a entender nada pero como Dios dijo no la entienda amala entonces tú sabiamente dices la voy a amar aunque no le entiendo nada pero la amo son dos naturalezas son dos contexturas creadas según Dios de una manera muy únicas y Dios a cada uno le delegó una función y yo creo que la función del hombre es más demandante que la de la mujer porque si vamos a Efesios 5 dice que los hombres debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y Cristo se entregó por su iglesia y lo único que le pide la iglesia es que se someta que se deje guiar que se deje orientar que aprenda a escuchar a su marido cuando le está diciendo mi amor por así así no así sí nadie dijo amén el orgullo el orgullo lo impide el orgullo lo impide que sabio el orgullo lo impide pero yo creo que las mujeres en este sentido si lo miramos desde la óptica de cerrar esta puerta amados las mujeres tienen toda la de ganar toda la de ganar porque Dios como padre y como como delegó al hombre honra de ser quien sea el sacerdote de la casa al padre el padre de gloria le va a pedir cuenta no es que la mujer no va a dar cuenta de su mayordomía también de manera individual pero como sacerdotes de la casa el hombre tiene la responsabilidad de guiar bien su casa y de ser sacerdote en casa y de ser ministro en casa yo me imagino muchas mujeres diciéndole al hombre te están hablando ahí coge eso es para ti dando honor a la mujer como que como a vaso más frágil y como a coheredero de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan que estorbo en otras palabras si un hombre no disierne su rol frente a su mujer y no trata a su mujer como Dios dice que la debe tratar la palabra vaso en el original es una palabra neutra puede ser usada para hombre como para mujer la mujer como vaso más frágil por contextura de creación tiene en su fisonomía una fragilidad que el hombre no tiene la mujer tiene su piel siete veces más frágil que la piel del hombre siete veces más frágil que la piel del hombre la mujer tiene en su capacidad por creación virtudes que el hombre no tiene porque Dios lo diseño así la mujer puede discernir sentimientos que el hombre no disierne porque el hombre no sabe lo que es un parto no sabe lo que es amamantar no sabe lo que es cargar un bebé en el vientre la mujer puede discernir ciertas verdades que el hombre no disierne por eso el hombre necesita mucho más sabiduría para poder entender este ser tan especial que se llama mujer que Dios nos la dio para cuidarla para amarla y preservarla no para maltratarla pero pero porque hablo de esta brecha de esta puerta que hay que cerrarla porque amado yo podría tener problemas mire con medio mundo y raimundo también pero si tengo dificultades con mi esposa hermano a mi se me cierran yo no yo no sé entrar ni salir necesito resolver mi problema con mi esposa pero rápido porque porque de eso depende en gran manera mi secreto con Dios de como está mi relación con mi esposa depende mucho como yo puedo entrar y salir de la presencia de Dios como puedo yo entrar a la presencia de Dios y presentar mi ofrenda enojado con mi esposa o maltratando a mi esposa no solamente con gestos o con acciones hay 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 múltiples maneras de de desconsiderar a la mujer yo puse cuatro aquí que puede ser que para usted sean pocas pero yo mire cuatro formas de que una mujer puede ser desconsiderada y que Dios quiere que sean valoradas número uno a la mujer hay que considerar su valor intelectual hay que considerar el valor intelectual de las mujeres que posiblemente aplicado a la práctica tengan un índice de intelectualidad muy elevado quizás más que muchos hombres o quizás hasta más que el hombre no desconsiderando al hombre le voy a decir por qué las mujeres usan los dos hemisferios del cerebro el hombre nada más usa uno las mujeres usan dos las mujeres son multitasking pueden hacer múltiples trabajos el hombre puede hacer el hombre mira el hombre no puede masticar chicle y montar bicicleta las mujeres pueden lavar cocinar atender los niños contestar el teléfono planchar atender las ropas hacer muchas cosas porque tienen una facilidad que Dios le ha dado entonces si Dios le ha dado esa gracia los hombres entendidos de esa gracia valoremos esa verdad de que tenemos mujeres inteligentes a nuestro lado también que nos pueden dar ideas que nos pueden opinar que nos pueden sugerir que nos pueden dar un consejo que nos pueden dar una una respuesta una inquietud si preguntamos mi amor que tú crees de esto que tú opinas de esto a mí me gustaría saber que tú opinas de esto entonces considerar su valor intelectual número uno número dos su integridad emocional hermanos hermanas varones de Dios escuchen esto con sencillez pero háganlo como un acto de amor cada vez que su esposa se esmere en hacerle aunque sea un café hermano valórelo porque lo está haciendo por amor a usted dele la gracia considere que lo que ella está haciendo le está haciendo para agradarlo a usted ese valor emocional a la mujer la estimula a seguir siendo mejor o a mejorar lo que está haciendo bien pero no siempre lo hacemos no siempre lo hacemos se ha perdido eso las parejas jóvenes escuchen eso vale oro cuando usted puede reconocer los méritos de su esposa y decírselo a ella de una manera como de gratitud mi amor gracias tú siempre eres tan atenta conmigo tú siempre me tienes pendiente tú siempre sabes lo que a mí me gusta y eso le da a ella el estímulo a seguir haciéndolo bien entonces no desconsideremos el valor emocional de la mujer porque muchas veces pasan años y vienen años y nunca se les reconoce que sus esfuerzos y valores para ayudarnos han estado ahí todo el tiempo y por eso las mujeres a veces sufren calladas dentro de la naturaleza de la mujer hay una virtud que no la tenemos los hombres que las mujeres tienen mucho mayor tolerancia al sufrimiento y al dolor que los hombres eso es fácil de demostrar que un hombre se enferme para que tú veas le duele la cabeza se está muriendo estoy grave esa gripe me agarró mira y me desbarató viejito el pastor dice que los hombres sufrimos de quejitis las mujeres se levantan hermanos muchas veces en su proceso natural mensual se levantan con gripe con dolor de cabeza preparar los muchachos preparar el desayuno preparar la casa y todo y hacen todo como si nada estuviera pasando bendita sean las mujeres en el nombre de Jesús las mujeres del Bronx bendita sean las mujeres que están en sintonía bendita sean pero esta puerta hay que cerrarla ¿sabe por qué hay que cerrarla? porque no podríamos nosotros tener un secreto eficaz si tenemos una relación conyugal mala estoy hablando del secreto secreto del secreto hay que cerrar la puerta de la diferencia conyugales tenemos que ponernos de acuerdo buscar la manera de reconocer nuestras fallas y pedir perdón por ellas y pedir no solamente perdón hacer lo que dice por ver capítulo 28 dice que el que reconoce su pecado el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia el que lo encubre no prosperará amados no dejemos que el orgullo nos gane vayamos y digámosle a la esposa perdóname mi amor yo no sabía que esto estaba mal pero desde ahora en adelante con la ayuda de Dios yo confieso mi falta y me aparto Dios me ayudará amados cerremos esa brecha otro otro puntito por ejemplo la mujer tiene integridad física yo tengo dos hijas una de 21 una de 27 y nunca le he dado una en dominicana decimos una pela nunca nunca Dios me enseñó tempranito que a las niñas no se le pega porque el padre que le pega a la niña la condiciona para que cuando ella se case su marido le pegue también entonces los padres no debemos pegar a las niñas debemos corregirlas amonestarlas y dejar que su mamá resuelva si tiene que resolver algo con ella pero los hombres no debemos tocar a las mujeres a menos que no sea para decirle mi amor cuánto te quiero hay una integridad física en la mujer que debemos cuidar cada día y nosotros no estamos exentos los creyentes a tener dificultades que nos que nos hagan sentir como 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 impotentes por momentos pero jamás la integridad física jamás diga conmigo varón jamás y cuarto su integridad espiritual porque ellas son también coherederas de la gracia y ellas son portadoras del espíritu santo y ellas son hijas de dios igual que yo también en otras palabras mi esposa es mi esposa pero es mi hermana en la fe pero para como si fuera poco también es mi oveja a quien yo debo cuidársela a dios preservársela a dios cuidársela para dios porque yo daré cuenta por ella también entonces yo debo cuidar la integridad espiritual de mi esposa también si voy a cerrar esta puerta debo hoy ser lo suficientemente íntegro como para decir yo necesito ponerme de acuerdo en ciertas cositas con mi esposa porque hay cositas como que nos por rato nos ponen en desacuerdo y nos ponen como en pugnas y hasta cierto punto nos nos dividen y todo reino dividido no prosperará tenemos que unirnos en el nombre de Jesús y vamos a cerrar la puerta de toda división de toda actitud contraria en el nombre de Jesús y vamos a sellar la unidad de las parejas de tal manera que todos los matrimonios que estén aquí que hayan tenido en el pasado diferencia hoy a partir de hoy saldrán de aquí sellados y dispuestos a tener una vida íntima con Dios fuerte en el nombre de Jesús que la palabra de Mateo 18 18 se cumple en las parejas Jesús dijo cuando dos o tres se pongan de acuerdo se unan en mi nombre allí estaré yo que mejores dos que los esposos que usted agarre la mano de su esposo ahí mire ya usted tiene ahí una promesa activada y esa promesa activada provoca el trono de Dios porque las palabras las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús cuando el esposo toma la mano de la esposa y están de acuerdo los dos levantemos a Dios nuestro clamor a favor de nuestros hijos a favor de nuestro matrimonio a favor de nuestros planes a favor del ministerio a favor de la iglesia a favor de nuestro pastor Dios que está en el cielo cumple su palabra y Jesús dijo yo estaré ahí en medio de ellos por eso cerremos la puerta cerremos esa brecha hoy en el nombre de Jesús yo quiero cerrar esa brecha hay que cerrarla va a costar si va a costar vencer a quien otra vez al mismo hombre al orgullo hay que vencer el orgullo y sentarse y reconocer te he fallado no te he tratado como tú mereces pero desde ahora en adelante mírame bien empieza un nuevo tiempo para nuestras vidas en el nombre de Jesús porque se acaba de cerrar una puerta que estaba impidiendo que mi secreto fuera eficaz desde ahora tú verás mi secreto siendo eficaz porque lo que le pida al padre en secreto en público seré recompensado en el nombre de Jesús cuántos son parejas aquí gloria a dios hay muchas parejas y en cada pareja hay propósitos hermosos hay una representación de Cristo y su iglesia esa iglesia que Cristo ama y se entregó por ella pero también esa iglesia que se somete a ese señor que es su marido y si esos dos elementos se dan amados habrá una relación armoniosa y donde hay armonía y bendición es deleitoso es agradable amén mis amados podemos cerrar la segunda puerta esta mañana no se oyó mucho el amén pero la primera puerta es quizás un poquito menos complicada pero la segunda requiere que los dos estén dispuestos así que si estamos dispuestos pongámonos de pie en el nombre de Jesús y digámosle al Señor Señor yo estoy dispuesto a cerrar esa puerta los que son esposos los que son ya casados los que están pensando casarse ponerse de acuerdo a que esa verdad se aplique a sus vidas en el nombre de Jesús amados miremos virtudes descalifiquemos las debilidades porque todos somos débiles pero esa persona que usted tiene a su lado tiene virtudes y muchas por algo de su pareja digámosle al Señor ayúdame Señor hoy vamos a cerrar esa puerta vamos a cerrar esa puerta vamos a cerrar la puerta del afán tengamos un tiempito tiempito ahí con Dios tranquilo ese tiempito con el Señor no lo negocio con nada tu tiempo con Dios no lo negocio como dice mi pastor el tiempo de Dios no se negocia no hagas compromiso con el tiempo de Dios ese tiempo es de Dios ese tiempo para invertirte en Dios pero ahora que estás aprendiendo a cerrar puertas vas a entrar en dimensiones del secreto y cuando venga del secreto vas a entender tus manos ahí Padre en el nombre de Jesús gracias Señor nosotros todos aquí necesitamos cerrar puertas tú dijiste que entremos a la habitación y que cerremos la puerta Señor ha habido puertas que por años han estado semi abiertas y se han colado por ahí se han filtrado por ahí Señor turbación afán agobios Señor pensamientos depresivos tristezas ansiedades Señor que nos han robado Padre los misterios de estar en tu presencia y muchos hemos invertido tiempos en oración pero con las puertas abiertas hoy cerramos esa puerta pero cerramos la segunda puerta Dios mío Padre todos los que somos esposos aquí los que somos casados los que tenemos una mujer que cuidar los hombres las mujeres un hombre que respetar Padre eterno Dios bendito toda diferencia toda actitud contraria todo lo que se aleje todo lo que nos aleje de la comunión íntima contigo Señor el uno para el otro tal como tú nos uniste lo que Dios juntó no lo separe el hombre Dios mío llévate toda discrepancia todo espíritu de discusión toda altivez toda mala respuesta toda actitud contraria todo menosprecio Señor que los hombres funjamos nuestro rol sacerdotal que podamos desde este día Señor aplicar el rol sacerdotal presentar a ti la ofrenda en nombre de la familia pero también el rol pastoral de cuidar a nuestras esposas como nuestras ovejas y si la esposa Señor es aún más entendida ayude al varón en su rol sacerdotal Señor y los hijos se sometan al orden Padre en el nombre de Jesús cerramos toda brecha que haya habido en los matrimonios Señor que haya humildad como para pedir perdón si alguno Señor ha faltado en palabras en actitudes si alguno ha faltado Señor en gestos si alguno se ha descuidado en atender la relación conyugal Dios mío danos hoy Padre un nuevo tiempo un nuevo comenzar en el nombre de Jesús cerramos esa puerta Dios mío te rogamos que tú nos ayudes Dios a cerrar y a entrar en el secreto contigo nos enseñes a verte a cara descubierta a conocerte a entenderte Dios mío tú vas a revelar más y más de cosas que tú tienes que enseñarnos porque aún cosas grandes y ocultas tienes que mostrarnos y Señor nosotros no podríamos verlas si no cerramos estas puertas por eso hoy se cierra toda puerta Señor y Padre abrimos el corazón para que tú sigas ministrándonos si alguna cosa queda en nosotros como de seguro quedan cosas Dios ayúdanos Señor a entregarlas a ti queremos conocerte más mientras más te conocemos mejor te servimos Dios ayúdanos danos la gracia Señor por el Espíritu Santo de reconocer nuestras debilidades y presentarlas a ti tú eres nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Señor que cuando salgamos de este lugar salgamos reposados que cuando pensemos en tener ese tiempo contigo lo hagamos reposadamente quiero hablar contigo Señor quiero que tú me hables a mi corazón Señor quiero sanar mi relación conyugal no quiero vivir Dios mío en esta división de pareja en estas actitudes que nos revelan que tú eres el centro de mi matrimonio Señor en el nombre de Jesús pido perdón en nombre de todos los hombres que muchas veces desconsideramos a las esposas Señor Señor pido perdón en nombre de todos los hombres que no siempre tenemos Señor el valor de darle las gracias a nuestras esposas por ayudarnos en el ministerio por ayudarnos en el caminar de la vida por ser la ayuda idónea que tú nos diste Señor mi Dios en el nombre de Jesús que cuando salgamos de este lugar podamos decir hoy cerré dos vueltas más mi secreto será efectivo cada día mejor y mi recompensa pronto se verá públicamente se verá un hombre una mujer un hogar una familia transformada un hombre que entrará en la revelación en los misterios en la gracia en la abundante gracia en la fresca unción porque Señor tú impartes en el secreto y recompensas en público para tu gloria y para tu honra bendigo tu pueblo Señor tu pueblo presente gracias por nuestro pastor estar con nosotros hoy en estos días de reposo de descanso de esfuerzos también en esta obra que tú le has encomendado Señor dale fuerza renueva su visión como el águila renueva su plumaje sus garras que él vaya Señor determinado a continuar haciendo la labor que tú le encomendaste pero que regrese con fuerzas nuevas también para seguir adelante esperamos mucho más de ti a través de él también gracias por cada uno de los pastores de la casa los ministerios de la casa los hermanos de las naciones que nos ven y nos oyen Señor ayúdanos ayúdanos a entrar en un nivel de secreto contigo todavía nos falta Dios mío todavía nos falta pero tú nos vas a ayudar eso lo creemos por la fe en el nombre de Jesús amén le tributo a usted el aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a los a a a a a a a a